Omar Matén, el autor de la masacre en un club gay de Orlando, había visitado el local que asaltó varias veces durante los últimos tres años. Así lo afirman los testigos. El joven estadounidense, de procedencia afgana, también podría haber utilizado aplicaciones de contactos para homosexuales. Teniendo en cuenta estos datos, la investigación está intentando esclarecer los motivos que llevaron al joven Matén a matar a 49 personas y herir a varias decenas. Mientras tanto, en distintas ciudades de Estados Unidos y otros países, se están organizando actos en recuerdo de las víctimas del peor ataque terrorista ocurrido en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez Zodonovan, ha presenciado el homenaje de Orlando y nos trae ahora los testimonios de aquellos que lloran la pérdida de sus amigos y de sus vecinos también. Desde el primer instante, los ciudadanos de Orlando han demostrado al mundo que son una ciudad valiente y solidaria. El shock inicial ha dado paso a muestras de apoyo y de repulsa a la violencia. Miles de personas han participado en una emocionante vigilia en memoria de aquellos que perdieron la vida. Aquí nos vamos a reunir, aquí por darle nuestros respetos a las personas que perdieron la vida en Pulse Nightclub, que fue un lugar que todos hemos ido, todos somos parte de la comunidad de Orlando, hemos ido a Pulse Nightclub, es parte de nuestra familia. La comunidad más afectada por el ataque fue sin duda la hispana. Nombres como Juan o Antonio se repiten en los mensajes de un altar improvisado. Estoy representando a la comunidad, a muchas de las personas que fallecieron eran de habla hispana y la mayoría de Puerto Rico. Esta es la bandera oficial gay de Puerto Rico. Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, una vida rota por las balas. Los ciudadanos de Orlando se han querido reunir aquí para mostrar su solidaridad con las víctimas y con sus familiares, pero también para mandar un mensaje muy claro a quienes quieren atentar contra su modo de vida. No van a ceder ante la barbarie terrorista. La gente siente un gran vacío. Pese a todo aseguran que seguirán con sus vidas, porque de lo contrario sería una victoria para los violentos. Yo lo que veo a mí, como veo a toda esta gente que se han unido, yo lo que veo que todo el mundo va a seguir hacia adelante. Y eso es lo único que tenemos, es a seguir adelante. También reaccionaron al ataque numerosas personalidades, entre ellas Donald Trump, quien no dudó en asegurar que si los asistentes a la discoteca hubieran estado armados, se habría evitado la tragedia. No encontramos a nadie en la vigilia por los fallecidos que compartiera esta visión. Hubiera sido más inocentes, muertos, muchos cuerpos, un revuelve a otro, violencia, la violencia no se resuelve. Eso no se hace, eso es, él es un completamente tonto, eso no se dice, violencia con violencia no se conduce. Mientras continúan las investigaciones y los pronunciamientos públicos, la gente de Orlando asimila que la barbarie les ha quitado a decenas de amigos, familiares o vecinos, y que la herida no cerrará jamás. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Orlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!